Todo lo que debes saber sobre la sensibilidad al gluten y el tipo de pan que deberías comer. Cada persona es diferente, tenemos personalidades diferentes, sentimientos diferentes y, cuando hablamos del estómago y nuestra sensibilidad a los alimentos, no podía ser menos. Uno de los mayores miedos de las personas con problemas de estómago es tener intolerancia, alergia o simplemente sensibilidad al gluten, un conjunto de proteínas contenidas en los cereales y los granos. Los granos son uno de los alimentos más antiguos que cultiva el hombre. . Tenemos el trigo, la cebada, el centeno, el maíz y también existen lo que llamamos los pseudo cereales, que se están volviendo muy populares, entre los que encontramos la quinoa, la chía o el amaranto entre otros. . Con el paso de los años, el proceso de refinado se ha ido haciendo cada vez más complejo y, poco a poco, nos hemos ido dando cuenta de que lo único que conseguimos es despojar a los granos de sus nutrientes. . Afortunadamente, con el auge de la vida sana y la moda fitness, ahora podemos encontrar muchos productos ecológicos y sin gluten que podemos consumir sin ningún riesgo. . Pero para entender todo esto tenemos que saber primero qué es un grano. . . ¿Cuáles son las partes del grano?. . Cáscara o pericarpio, es la cáscara externa del grano que contiene importantes antioxidantes, nutrientes y mucha fibra. . Es lo que hace que el grano sea un carbohidrato de absorción lenta. . Germen o embrión, es el centro núcleo de la semilla y contiene los nutrientes más importantes tales como la vitamina B, las grasas sanas y las proteínas. . Es la parte del cereal que puede dar lugar a una nueva planta. . . . Es la parte interna del grano que envuelve al germen y contiene carbohidratos amiláceos, proteínas y varios nutrientes. . Es aquí donde se encuentra el gluten. . . Esta, es la capa exterior laminar que recubre al grano y proporciona nutrientes y vitaminas. . . La gran cantidad de alimentos procesados que tomamos han provocado que nuestro sistema intestinal esté cada vez más débil, de ahí que surjan este tipo de problemas. . 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 El gluten, es tan solo otra pieza más de este problema. Un gen en concreto, que es más común en las personas con ciertas enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 y la enfermedad celíaca, se activa cuando esas personas consumen gluten. Esta aumenta la actividad de la sonulina, una proteína del cuerpo que afecta a la permeabilidad intestinal. La sonulina hace que el intestino se vuelva más poroso y las partículas de proteína que no se digeran y que, por norma general, no traspasan las paredes de nuestro intestino, lo hacen. Estos son los síntomas que sufren las personas con sensibilidad al gluten. ¿Qué son los síntomas que sufren? Si tienes que tener sensibilidad al gluten, acude a tu médico de inmediato para que te realice las pruebas pertinentes. ¿Puedo comer pan sin gluten? ¿Puedo comer pan sin gluten? Si, por ejemplo, los síntomas son fríos, suelen utilizar conservantes, productos químicos, azúcar y otros compuestos para garantizar que el producto se pueda conservar durante más tiempo. ¿Qué panes debo comprar? ¿Qué panes debo comprar? 1 grano integral. Esto significa que el grano entero está intacto y, como ya hemos mencionado, mientras menos procesado esté el grano, mejor. Trata de buscar marcas que indiquen qué grano contienen, trigo, cebada, centeno etc. La mayoría será una mezcla de diferentes granos y semillas. 2 grano germinado. Son exactamente lo mismo que los granos enteros, solo que han iniciado el proceso de germinado. Esto tiene lugar cuando esos granos son puestos en remojo hasta que brotan. . De esta manera, nuestro cuerpo absorbe mejor las vitaminas y los minerales del grano y su valor nutricional se incrementa. . Ahora que ya estás mucho más informado sobre este tema, tendrás la capacidad de escoger el pan adecuado para ti. . Desde Arroyoid te recomendamos que te decantes siempre por productos ecológicos que no contengan conservantes y que sean lo más naturales posibles. . Los alimentos procesados son una de las mayores causas de muchas enfermedades y, para cuidar nuestra salud, debemos primero cuidar lo que comemos. . ¿Qué te ha parecido este artículo? Háznoslo saber en los comentarios. . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. .